...de muchas localidades entrerrianas, entre ellas la ciudad de Asenca, que se vio conmovida en su fiesta patronal por un anuncio en la misa central del sacerdote, el cura párroco, el padre Alfonso Dietler, que les anunció a sus feligreses que se iba, que se iba, pero no a otra parroquia trasladada o a otra localidad, sino que se alejaba de la tarea pastoral durante un tiempo, según trascendió, para poder cuidar a su madre. Sin embargo, esta decisión del padre Dietler se suma a la de muchos otros sacerdotes que en los últimos tiempos, varios, han pedido lo que se denomina una dispensa de la iglesia para poder retirarse y repensar su vocación. El tema es preocupante por eso y por los pocos nuevos sacerdotes o futuros sacerdotes aspirantes que ingresan cada año al seminario de Paraná. Quizás porque es una vocación que fue perdiendo prestigio social, tal vez por los cambios culturales, pero también por los problemas de la iglesia, es que faltan cada vez más sacerdotes. Aunque en la arquidiócesis de Paraná no lo acepten públicamente, la falta de seminaristas es un tema de preocupación. En el seminario local, este año comenzaron sus estudios solo 5 jóvenes oriundos de Paraná, Concordia y Rafaela, que deberán cursar hasta 2024. Pero si se tienen en cuenta las estadísticas de los últimos años, solo la mitad de ellos concluirá la carrera. Es que a lo largo de sus estudios, hay quienes abandonan por cuestiones personales, por la alta exigencia de la carrera, o porque durante la etapa de discernimiento descubren que no se sienten idóneos, o porque les falta vocación. Este año, por ejemplo, solo se ordenarán 3 nuevos sacerdotes. La diócesis de Paraná cuenta con 55 parroquias en distintas ciudades, que a su vez tienen otras capillas o comunidades a cargo. Sin embargo, desde la iglesia afirman que por el momento, el número de curas se alcanza para cubrir la demanda, aunque reconocen que en el futuro podrían faltar sacerdotes. A la merma de jóvenes que estudian Paracuras, en el último tiempo se sumó la decisión de muchos sacerdotes de colgar sus sotanas. Por cuestiones personales, amorosas, por decepción con la iglesia y hasta por estar involucrados en causas judiciales, muchos religiosos debieron dar un paso al costado. La iglesia católica atraviesa un diagnóstico sombrío, tal como pasa con otras órdenes religiosas, que padecen la crisis de vocaciones sacerdotales. Los números realmente sorprenden, ¿no? Cinco jóvenes ingresaron este año al seminario, de los cuales se supone que pueden llegar a finalizar tres. Sí, porque me decía hoy el padre Ignacio Patat, que está al cargo de prensa del arzobifado de Paraná, que el promedio indica, según las estadísticas, que el 50% de quienes ingresan como seminaristas terminan ordenándose como sacerdotes. Y dice que los números más o menos son estos en los últimos años, un poco más, un poco menos, los que hacen el curso de introducción, pero en los últimos años esta es la tendencia. Por ahí uno puede pensar, bueno, puede tener que ver con lo cultural, ¿no? Las personas cada vez tienen menos compromiso hacia lo que hacen y el sacerdocio tenemos que pensar que es algo para toda la vida. Después está el tema de la familia. Antes era una distinción dentro de la sociedad tener a alguien como cura o como monja y hoy ya la familia no acompaña tanto, ¿no? En este llamado del Señor, como dicen, para que algún integrante forme parte de la iglesia católica. El tema del celibato, lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? El tema de la sexualidad está muy abierta y ya no hay tantos jóvenes dispuestos a dejar de lado el matrimonio o una vida sexual activa. Entonces eso también me parece que contrarresta. Pero se supone que todo eso queda atrás cuando existe la verdadera vocación. Porque siempre hubo problemas de este tipo, siempre esas tentaciones, o si quieres decir yo, siempre existieron. Y muchos sacerdotes han contado que han tenido que vencerlas para poder seguir con su carrera. Pero ahora me parece que hay algún otro condicionante como esto de los escándalos en los que últimamente ha estado involucrada la iglesia que también hacen replantear la idea. Sí, perdieron como prestigio, credibilidad a partir de casos de abuso, de pedofilia que se ha hablado, temas de la iglesia que han llegado a la justicia y en cierta forma sí, probablemente influyan de cierta manera a que algunas personas que aún teniendo la vocación decidan no volcarse por estudiar para sacerdote. Hay que decir una salvedad, este fenómeno no es local. En el mundo entero ha bajado la cantidad de jóvenes que se anotan, se inscriben y comienzan la carrera y la finalizan la carrera. El Papa, no hace mucho tiempo, ha llamado a los jóvenes con vocación a incorporarse a las filas de la iglesia. Sí, y de hecho ha pasado, por ejemplo, en otras provincias que han buscado a sacerdotes de otras jurisdicciones para poder llevarlos y hacerse cargo de sus parroquias o de sus capillas porque falta gente con vocación que estudie para eso. Me decía hoy Patac que en Córdoba, por ejemplo, una tendencia que no se da tanto en Entre Ríos por el momento es que un párroco se hace cargo de varias capillas de localidades cercanas. Acá hay algunos casos, hay algunas decepciones, pero todavía no tantas. Pero entienden que si sigue este nivel de seminaristas ingresando al seminario para estudiar, probablemente dentro de unos años ya no puedan cubrir toda la demanda. ¿Y si siguen bajando, renunciando? Y si siguen yendo algunos, sí. Yo no creo que sea falta de vocación. A mí me parece que lo que hay es una pérdida de credibilidad. Imagino a una persona con vocación, con estas ganas de entregarse, de ayudar al prójimo, y vos ves todas estas noticias que rondan la iglesia católica y decís, no, yo no quiero formar parte de eso. Entonces quizá buscan una alternativa para canalizar su vocación a través de otras entidades. Y lo mismo con las mujeres, que no pasa con los conventos, digamos, no es lo mismo. Pero me parece que ahora hay muchas más oportunidades de brindar esa ayuda que tanto hace bien, o supuestamente que uno lo tiene intrínseco y quiere brindarla. Y hay otras formas. Ahora hay otras ONG, hay otras asociaciones más abiertas y que te permiten otro tipo de intercambio con la sociedad y que hay mucha gente que dice que en realidad la ayuda está en... Pero vos no entrás a la iglesia para ayudar solamente. Vos te cargas con otro tipo de evangelizar, otras funciones que el sacerdote cumple, absolutamente creído en que eso tiene una validez y que no lo puede hacer un laico. Pero no es que vos entregás tu vida para el otro. Sí, sí, pero bueno, con otras convicciones. Se estudia teología, digamos, tiene otra formación el sacerdote. Sí. Acá les preguntamos a ustedes, ¿por qué cada vez más curas abandonan la iglesia? Este año varios sacerdotes se fueron y solo cinco seminaristas iniciaron la carrera en Paraná. El alzobispado avisó a un futuro complicado sin curas para todas las parroquias, lo que comentaba Virginia recién. Hoy, Nunca es Tarde, analizamos el tema y les preguntamos por qué sucede. Falta de educación, fenómeno cultural o efecto de los escándalos. Nos dejan su opinión en un ratito, la leemos. El Facebook de Nunca es Tarde es así, Nunca es Tarde. Hablamos hoy de esta crisis de fe que se ha convertido en noticia a partir de la decisión del sacerdote de Asencamp de anunciar ayer, en la plena misa patronal, que se va. Por ahora dice que es momentáneo. Bueno, el padre de Don Molín también dijo momentáneo y ya prácticamente está decidido que se va. El padre Caminos pidió, entre los sacerdotes famosos aquí de la ciudad, muy conocidos, también pidió una dispensa. Mendoza, bueno, Mendoza se fue. Se enamoró, lo dijo en una misa y se fue. Después hay un cura que dejó, bueno, que quedó embarazada una mujer de una localidad cercana a la parroquia en la que estaba y también, bueno, se tuvo que retirar. Este sería el sexto. Sí, o séptimo. Además de los tres que están judicializados. Los que son Ilarra, Moya y, me falta uno, y Escobar Gaviria. Quizás tengas que repensar el tema del celibato también. Bueno, pero eso es una cuestión. Sí, es otra cuestión, pero digo, de repente hay que pensar en cómo hacer, cómo parar. El Papa acaba de decir esta semana pasada que eso no está en discusión. Que si muchos sacerdotes, muchas personas casadas pueden ingresar al sacerdocio, pero no revisar la cuestión del celibato. Si ustedes quieren poder opinar, ahí tienen abiertas entonces las vías de comunicación.